Vamos a cantar Oye, esta es una canción La cual está muy re fumado ¿Sabes qué? Esta es una canción La cual es que su novia lo ha dejado Y lo hirió tanto que Él lo quería mucho Lo escuchó A veces que cantaba No lo nombraba ni tampoco decía Para poder hablar Es que después Demostrando con mucha emoción Todavía no empiezas esto Tenemos que mirar como la luna brillaba En cada momento es que él hablaba Y es que este tipo lo escuchó ¿Sabes qué? Lo dijo así Solamente quiero decir que para mí Ella es la noche la que ya brillaba Y por la noche de mis mentes Ya se escapaba Es que ya mis sueños solamente puedo ir a soñar Y la tristeza en esto no me puede comparar Es que por eso cantos y te quiero mostrar Como la luz tan brilla Entonces tal vez se pueda apagar Es que él no te quiso y no te pudo confesar Cuando lo viste con otros Es que se empezó a llorar Es que he llorado y me dejó desconsolado Es que ella no dejó ninguna carta avisado Es que ya la muerte solo me falta en la casa Porque no hay nada No puedo compararla Es que ella solamente me gritaba Me humillaba Me tiraba En esto yo también yo le amaba Fui un estúpido al decirle que le amo En esto me siento como un triste bastardo Bastardo Si porque todo es que lo creíste Después que se fue tanto Entonces mira te dejo muy triste Muy triste es que tu herida es que te abrió Sabes que esa mujer dijo que te quiso Y tu corazón rompió Es que se quedó en el suelo tirado La cual entonces te dejó solo Y tú estás desesperado Y sabes que en esto por qué lo creíste Entonces por qué dijiste que lo amabas Y entonces lo hiciste Si yo lo hice te equivocaste amigo Es que yo estaba tirado Y Dios me levantó Es lo que pasa Porque ya se fue mi animón Y con lo andragal En esto voy a sacar lo que siento En esto lo que hago Yo lo hago con mucho sentimiento Yo lo que hago en esto Porque estoy sintiendo Mi amor Solamente en esto lo que escapa Es una criatura que llora como nadie Y ya la aguanta Bueno no puedo aguantar Ese llanto como tío No puedo aguantar Entonces tal vez que cambió el partido Bueno entonces le dejó triste y herido Tal vez que esté solo tirado Tal vez que no esté movido Está jodido el tema Y tal vez es un problema Tal vez que yo te diga Entonces no puedas solucionar Entonces me vayas lejos Y no puedas mirar Te digo que esa mujer No te empezó a valorar No me valoró Y tampoco me humilló Es que la persona Solo me gritaba Que hacía yo solo Y tirado En esto estoy desconsolado La persona me abraza Y me siente mucho apoyo Me hace necesario Me siento humillado Quiero ya tirarme Retirle el río Y quedarme ya muerto Quiero pensar que ella está a mi lado Quiero estar con ella Y que sienta a mi inconsolado Dice hermano ¿Sabes qué? Por eso no te va a dejar una herida Si tú haces entonces eso Termina pues tu partida Lo que tienes que hacer Aguantar y continuar Yo sé muy bien que eso Te vas a doler Se puede notar Que tú tanto es que la querías Por eso es que mira No te quería Y te dejó una herida Entonces sabes que Por eso no te vaya a suicidar Buscarte una linda Novia que te pueda valorar Y si te vas a querer Te va a dar mucho En todo lo que te dice Entonces va a decir Si te escucho Y no No va a ser como la otra Que te escuchaba Pero mientras A tu espalda Con otro es que te engañaba Sí Esto es la canción Llamada Esto es para que veas hermano Que aquí las mujeres No te van a soportar Y si es que pueden Entonces con otro Son dos perras No son perras También las tenemos que querer Pero Yo